muy buenos días el día de hoy venimos con un nuevo vídeo vamos a hacer la reparación de el email de este teléfono que el lg3 de la compañía t-mobile creo que en vídeos anteriores yo les había comentado que en el sistema cuando ustedes están haciendo el procedimiento con octopus siempre es bueno guardar las las copias de seguridad de los teléfonos porque a veces la caja nos deja el teléfono sin email como por ejemplo en este caso si bien aparece email todos esos ceros en algunos casos nos aparece sólo un cero y vamos a intentar ahorita hacer el procedimiento primero reparar el email normalmente sólo con la opción de reparar email de octopus si no no funciona vamos a hacer el siguiente procedimiento que sería cargar las copias de seguridad que hicimos cuando los liberamos y con eso debería funcionar perfectamente de nuevo entonces vamos a hacer el procedimiento inicialmente en nuestro teléfono lo que tenemos que hacer es irnos a configuración general arriba luego acerca del teléfono vamos a ponerlo en español primero general acerca del teléfono una vez ahí nos vamos a ir donde dice información del software una vez ahí presionamos varias veces número de compilación hasta que nos diga acá abajo que ya se activó el modo desarrollador una vez ahí nos vamos a ir para atrás dos veces hasta donde dice opciones avanzadas y vamos a activar la opción que dice depuración usb como este teléfono tiene la versión de android 6.0 lo identificamos por la forma del botón de home vamos a hacer la siguiente combinación 2776 34 numeral asterisco numeral y luego de ahí nos vamos a ir nos va a aparecer a ustedes va a aparecer inicialmente este menú acá arriba como ya lo había hecho nos vamos a ir para abajo donde dice por check test y nos tenemos que asegurar que dice habilitado a ustedes probablemente les va a aparecer así deshabilitado entonces lo tocan una vez y ya está habilitado nos salimos de aquí y lo único que tenemos que hacer ya es conectar el teléfono a la computadora entonces ahora pasemos al programa y veamos cuáles son los pasos ahí bueno amigos aquí ya estamos en la computadora ahora lo que nos vamos a hacer es que vamos a irnos al programa de octopus el jean y nos vamos a ir a esta pestaña donde dice reparar email siempre recuerden que tienen que tener seleccionado el modelo que en este caso es de 851 el puerto vamos a seleccionar el mayor y en este caso vamos a poner aquí el email que tiene nuestro teléfono en la parte de atrás y es y es el email entonces luego de ello siempre tenemos que tener la pantalla encendida del teléfono activada porque nos genera un mensaje a veces donde tenemos que darle permitir presionamos email fix y esperamos que la caja haga su trabajo si bien aquí nos dice que ya terminó la reparación del email vamos para que el teléfono reinice no nos dice que hay que borrarlo de fábrica vamos a ver si es cierto que funcionó esta primera opción presionamos este riesgo numeral 06 numeral y si se fijan perfectamente que está el email ya escrito en el teléfono entonces en este caso no fue necesario cargar los archivos que nosotros guardamos de seguridad pero si no nos hubiera funcionado esta opción hubiéramos tenido que hacer eso como a mí ya me funcionó no lo voy a hacer pero siempre es importante tenerlos y esto ha sido todo por hoy espero que este video les haya servido si fue así por favor dele me gusta suscríbase al canal y espero que tenga un muy feliz día